Estamos organizando un bingo que es el 19 de septiembre en el Salón UPCN que queda en Tucumán y Rivadavia. ¿Esto tiene que ver con juntar fondos para qué? Y estamos juntando fondos principalmente para hacer obras porque cada vez tenemos más animales, entonces necesitamos separarlos para tener un mejor control de ellos. ¿Las tarjetas se pueden comprar en el lugar? ¿Cómo es el mecánico? Sí, se pueden conseguir en el lugar, salen 120 pesos y para los menores de 10 años salen 60 pesos. ¿Las 19 a qué hora? A las 16 horas, a las 4 de la tarde sería. ¿Qué horas se están encarando que necesitan estos fondos? Estamos encarando el galpón primero que es lo más importante para mantener el alimento en condiciones que recibimos donaciones y lo necesitamos. Aparte, bueno, como creció, tenemos una sobrepoblación de animales necesitamos sí o sí separarlos y bueno, la idea es formar nuevos caniles también hacer un refugio para cachorros que en este momento no tenemos entonces estamos intentando hacer la mayor cantidad de socios posible también decirle a la gente que nos ayude haciéndose socia si quieren dejamos un número de teléfono no sé, pueden llamar al 481-1594 dejando solo dónde le podemos ir a cobrar, más o menos en qué horario un número de teléfono y su nombre y apellido ya estarían colaborando. La cuota es mensual de 40 pesos y bueno, nada, estaría bueno que nos ayuden porque tenemos muchas ganas de seguir trabajando la verdad que... ¿Cada vez hay más animalitos sin dueños en la ciudad? Sí, 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 son muchos hay jaurías, se están formando, la gente lo puede ver y la idea es castrar, erradicar digamos la mayor cantidad de animales posible